¡Hola! Bienvenidos a Que Siendo Puntadas, yo soy Sandra y hoy os traigo un vídeo muy popular en Youtube, pero que vamos a adaptar a nuestro sector. Si habéis leído el título del vídeo, básicamente los originales son vídeos donde la persona cuenta 10, 15, 20, 25, 50, en las que sean cosas sobre uno mismo. Y yo voy a hacer lo mismo, pero de costura. Curiosidades, preferencias, favoritos, secretos, etc. Va a ser un poquito de todo, pero relacionado con la costura. Así me conocéis un poquito más, pero un poco como cosiendo puntadas. Mi nombre es Sandra y no, esta afición no me viene desde pequeña. Ojalá poder tener la típica historia de que yo le hacía ropa a mis muñecas y todo eso, pero no, no es así. En realidad yo descubrí que me gustaba coser justo en ese momento en el que tienes que decidir qué quieres hacer con tu vida. Tienes que elegir tus estudios, una carrera o lo que sea. Y yo no tenía ni idea de qué hacer. Lo único que tenía claro es que tenía que ser algo creativo. En realidad yo llevaba muchísimo tiempo viendo a mi madre coser, porque ella desde muy pequeña me ha hecho ropa, me ha hecho cosas. Y bueno, a mí y a todas mis hermanas. Pero no fue hasta el momento que tenía que decidir qué carrera quería hacer que me paré a ver lo que disfrutaba ella cosiendo. Y yo quería disfrutar muchísimo con lo que estudiase. Así que así fue. Lo probé, me encantó y aquí estoy. En realidad yo aprendí a coser hace 11 años, que fue justo cuando empecé la carrera de diseño de moda. Pero no fue hasta la pandemia, donde en vez de coser muy de vez en cuando, coso prácticamente cada día. Mi color favorito es el naranja. Y creo que para escoger telas siempre tiro un poquito hacia esa tonalidad. O parecidas, tipo colores tierra, colores cálidos o cositas así como tipo de amanecer. Pues siempre tiro un poco por ahí. Siguiendo con las telas, soy muy fan de las telas estampadas. Diría que el 90% de las prendas que me hago para mí misma son estampadas. Sí que suelo coser telas lisas, pero es más para encargos, sobre todo de invitada. Odio hacer arreglos. Prefiero mil veces empezar una prenda, aunque sea súper difícil de coser, que hacer un arreglo muy fácil. Creo que es lo que más odio en la costura, hacer arreglos. Más que descoser, más que pegar entre tela, más que cualquier otra cosa. Los arreglos. He cosido muy pocos accesorios en mi vida. Diría que incluso se pueden contar con una mano. Como muchísimo con dos. Pero yo siempre suelo hacer prendas. Esta de aquí, si me seguís desde hace tiempo, sabréis lo que voy a decir. Pero mi tela favorita es la viscosa. Creo que es súper agradecida, tanto como para coser, como para luego llevarla. Me gusta muchísimo más coser prendas de plana que de punto. No soy muy fan del cúter rotatorio. Pero no porque no crea que vaya bien, creo que va súper bien. Incluso mejor que las tijeras, me atrevería a decir. Pero en cuanto a técnica y logística, es como mucho más difícil. Al final, cortar una prenda con las tijeras es la extiendes y cortas. Y con el cúter rotatorio tienes que preparar las bases de corte, que sean suficientemente grandes para que de quepa toda la prenda. Claro, si yo no coso accesorios, que es como lo chiquitito, necesito mucha más mesa porque los patrones de prendas son mucho más grandes. Entonces sí que utilizo el cúter rotatorio y las bases de corte, a lo mejor para cortar vistas o vivos o partes de la prenda como más chiquititas. Porque el corte la verdad que es perfecto, pero si no, la verdad que soy más de tijeras. Mis tijeras favoritas de costura son estas, que son rollo arcoiris. Y las tengo en grande y las tengo en pequeñito. Son como mis dos bebés. Y además tengo un dedal como a conjunto, que me encanta. No me gustan nada las tizas para marcar la tela. Creo que se ensucia mucho, luego hay que lavarla... Y si no están bien afiladas, como que no hacen un marcado limpio. Yo soy mucho más de bolis que se van con el vapor, que son una maravilla. Lo que más pereza me da de la costura... Bueno, después de hacer arreglos, claro. Y como secreto os diré que si son prendas para mí, no siempre lo hago, es lavar la tela antes de coser. Depende de qué material, sobre todo con la viscosa, que sé que no va a encoger, no lo hago. Con el algodón o telas que sí que sepa que van a encoger, evidentemente que lo hago, porque si no, luego la prenda me va a quedar pequeña. Pero como no me acuerdo de hacerlo antes, ya directamente cuando me voy a poner al lío, si no, me atrasaría mucho. Entonces, no lo hagáis, hay que lavar siempre la tela antes de cortarla por si encoge. Y si no lo hacéis como yo, antes de poneros la prenda o lo que sea, lavarla para quitar posibles cosas que pueda tener la tela. Suciedad o lo que sea. Eso sí. Mi utensilio favorito en la costura, bueno, utensilio como cosa práctica, cosa útil, es el imán para los alfileres. Bueno, tengo estos dos, en realidad este va mil veces mejor, pero bueno, este también hace su función. Y creo que es lo más útil del mundo porque se te caen constantemente los alfileres, luego cuesta mucho cogerlos y encontrarlos. Entonces, si no lo tenéis, os lo recomiendo. Nunca, 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 nunca hilvano las prendas. Nunca. Creo que me siento suficiente segura para no tener que hacerlo. Eso sí, poner 100.000 alfileres para que todo quede perfecto, todo cuadre y no se mueva nada, eso no me lo quita nadie. Me encanta el moulage, es de las cosas con las que más disfruto a la hora de hacer una prenda. Si puedo, según las medidas de la clienta o lo que sea, con mis maniquís le pongo guata y hago el patrón sobre el maniquí. Quedan 100.000 veces mejor porque representan mucho los volúmenes del cuerpo y es mucho más creativo y a mí me divierte muchísimo. A la pregunta, ¿qué haces primero? Si pensar el proyecto o comprar la tela, os diré que yo pienso el proyecto. Esto en la teoría está muy bien, como pienso antes el proyecto, o sea, yo no tengo una tela y digo, ay, ¿qué voy a hacer con esto? No, yo pecho el proyecto y luego según las telas que tenga, elijo. Pero si voy a comprar, es verdad que yo tengo la tienda de telas, entonces puedo elegir bastante variedad, pero si voy a comprar telas para mí o lo que sea, que voy a comprar poquito, igualmente compro telas por comprar. La verdad, tengo muchas que no tienen dueño de proyecto, entonces igual también debería hacer a veces el ejercicio al revés, pensar con la tela, ¿qué puedo hacer? Mientras coso, no puedo estar en silencio, tengo que estar escuchando algo. Entonces, si estoy sola, me pongo una serie, que suelen ser series un poco chorra o que ya he visto, o de estas que son súper largas y no tienes que estar como muy atenta. Por eso, porque no quiero embobarme mientras veo la tele, pero sí como que la tengo de fondo y voy escuchando y como ya la he visto seguramente, pues no hace falta estar como muy pendiente. Y si coso con mi madre, que a veces está ella también en el taller, escuchamos música. No soy la persona más ordenada del mundo, lo admito, pero los hilos los tengo perfectos. Tengo tres cajones de bobinas de hilos pequeñitas, porque las grandes también las tengo ordenadas como si fuera un arcoiris, pero las pequeñas las tengo en tres cajones diferentes. El primero es como colores básicos, tipo blanco, negro, gris y ya. El segundo es colores cálidos y entonces están ahí todos los hilos de colores cálidos. Y en el tercero son colores fríos. La verdad que en ese sentido soy bastante maniática. La primera prenda que hice como tal, no en glasilla, con pruebas, que me acuerdo porque fue la uni, fue una falda drapeada rosa que me costó la vida, porque no tenía ni idea de drapear, no sabía casi ni lo que significaba esa palabra. Era como directamente sobre el maniquí, entonces para que no se me deshicieran todos los drapeados, iba cosiendo hilvanes en un montón de sitios y bueno, recuerdo como que me costó muchísimo, pero disfruté mucho haciéndolo. Y por último, mi prenda favorita del mundo mundial que me he hecho es un conjunto que me hice para una boda en el que me sentía muy princesa Jasmine. La verdad, no fue a posta, o sea, yo el conjunto se me ocurrió porque tengo el patrón que es el top Bahamas en la web y dije, ay mira me voy a hacer un conjunto de top y falda y tenía el patrón de ese top, lo modificé un poquito y utilicé ese. Y aparte tenía una tela de tul bordado como con flores en 3D, que era súper chula, así como tipo en colores turquesa. Y dije, ay pues me hago esto, entonces la falda me la tenía que coger a tono del top, fue un poco así. Y luego la pelu, que tengo la gran suerte de que mi hermana es peluquera, mi hermana me hizo un peinado súper bonito, que era también como muy de la estética, pero no estaba siendo nada a propósito. En realidad tampoco me di cuenta de que iba muy así hasta que me lo empezasteis a decir, cuando lo subí en cosiendo puntadas. Y entonces desde ese momento, desde que me lo dijo la primera persona, yo ya me sentía Jasmine total. Y hasta aquí el vídeo de hoy de las 20 cosas de costura sobre mí. Espero que os haya gustado, me hayáis conocido un poquito más. Quiero que me dejéis en comentarios algunos de los puntos que queráis comentar y me contéis vuestras preferencias y todo, que me encantará leeros y saber un poquito más de vosotras. No os olvidéis de darle like, suscribiros al canal si queréis y nos seguimos viendo por aquí en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por quedaros. ¡Chao!